Llegó lo que faltaba, la tripleta del sabor. ¡Casera! Saza de tomate, habilluela, sabrosita son. Y ahora llegó... ¡Arroz casera! Granocito, rinde y sabroso es. ¡Arroz casera! Hasta en pegado me como también. ¡Arroz casera! ¡Sí! Ese es mi arroz, ese es mi arroz. ¡Arroz casera! ¡Oye! ¡Pruébalo hoy! Arroz casera, la máxima pureza en arroz. ¡Gracias!